Él está acá listo, me decimos que suba acá con la palanquita, pero eso, te dimos el control, si lo que hay, el control chico, te quedaste con el bolso. Hasta allí. El control chico, te crees que tener bolso. Perdónalo, probalo, a ver este. Perdónito, porque otra persona te va a poner la diapositiva. ¿Quién me avisás? Ya, listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última sesión de los dos de este mes. Antes de empezar, les voy a contar con qué empezamos el mes de mayo, la semana entrante. El martes 2 de mayo viene Sergio Rodríguez con una charla que se llama Filantropando. Cómo inspirar al filántropo que llevamos dentro. Y el día jueves 4 viene Jairo Arboristizaba con una charla que se llama Ser Feliz, Siendo Diferente. Antes de presentar al congresista de hoy, recordarles que lo doy, se ayuda con el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, un tarrito para el aporte y otro tarrito con las salcomanías para que ustedes se lleven. Sin más, entonces, hoy tenemos a Yohani Suárez, él es matemático de la Universidad de Antioquia y ahora es profesor de la Escuela de Ñoños. Me dijo que dijera así, Escuela de Ñoños de la Escuela de Matemáticas. Ay, quedó bravado, eh. Sí, quedó bravado, pero es que me iba a ir más. Sí, eran de ñoños. Sí, escuela de Matemáticas de la Nacional con una charla que se llama... No, me acuerdo. No, para dosas lógicas para dormir. Un aplauso para Yohani. Sí, entre todo, unas buenas noches. Muchas gracias por asistir, por tomarse su tiempo de suyarse a algún tema, ¿cierto? Hoy en particular este, que es un tema como proveniente de la lógica, la matemática, los fundamentos de la matemática. Una cosa que es, en cierta manera, esotérica. Entonces, comenzamos. Bueno, cuando estaba preparando esta chanda, siempre me fui a preparar a pensar. ¿Qué debería hacer? Ah, no, este. ¿Sí? ¿Por dónde comenzar? Entonces, me acordé, es un libro que vamos a hablar de lógica, me acordé Alice en el País de las Maravillas, ¿cierto? Entonces, en el último capítulo de Alice en el País de las Maravillas, cuando está... Ah, perdón. ¿Estas obras qué? ¿Escucho mejor? ¿Listo? Entonces, de nuevo, por Rony cuenta nueva. Ah, tres mil escarros grandes que se dice en inglés. Bueno, entonces el punto es el siguiente. Yo me puse a pensar, ¿por dónde debo comenzar? Pero a lo mejor es preguntarle un lógico, preguntarle a Charles Dosser, el más bien conocido como Levi's Caron. Entonces, hay una frase muy peculiar cuando el conejo blanco está en el juicio de Alicia, y entonces él le pregunta al rey, al rey de corazones, ¿qué debería hacer? Entonces, el punto es ese. De una manera demasiado sencilla y obvia, de sentido común es. Es que por el principio sigue, y eventualmente vas a llegar al final, y ahí puedes parar. ¿Listo? Entonces, la idea, ¿por dónde comenzamos? ¿No? Me saco del inicio. Entonces, lo primero es el título tan claro que escogí. Este, Paradojas Lógicas para dormir, es simplemente un memo, ¿sí? Entonces, ahí está la historia del memo, y ustedes lo pueden buscar en la internet. Y no me dio el tiempo de ponerme a traducir, no tenía mucho tiempo. Entonces, el asunto es que está basado en una página web, cómic, de este tipo de Kisimil. Y entonces, simplemente él comenzó con una cuestión paradójica con el hijo. Le digo, quiere no una historia, un web, cómic, sino que quiere una paradoja. Entonces, él le dice, bueno, si ya te acostaste, es para que no tienes sueño, y ya te acostaste, porque quieres dormir, ¿cierto? Pero entonces, después hicieron las variaciones, que es justamente la que ustedes deberían haber visto en el artiche, en la paradoja del mentiroso, y es una paradoja que nos va a interesar más, que es la paradoja del mentiroso, ¿cierto? Bueno, entonces, ahí está la web, es fácil de buscar, uno busca en ese web, es algo. Es decir, los memes ya los tienen saturados, y nos encanta tener memes, ¿cierto? Entonces, hay muchos memes con estas paradojas, perdón, con este meme en particular. Una paradoja es esta, la original, pero hay variaciones, él dice esta, la variación que está aquí, este usuario del Tumblr, el cambio a la paradoja de Pinochet, ¿cierto? Más adelante la vamos a mirar. Bueno, entonces vamos, ante todo, cuando uno está como ante un concepto nuevo, lo más sencillo es ir al diccionario, y si uno es muy rígido, ñoño, ¿cierto? Tiene que ir al diccionario y la idea de la academia de la lengua española. Entonces, uno simplemente va a ver un poquito, y esta es la definición del diccionario de paradoja. Paradoja, perdón. Viene aquí, pues, de paradoxa, ¿cierto? En el latín, y esta diversidad por la parte, a su vez, viene de los griegos, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, paradojas griegas, que es, en su sentido, lo contrario a la opinión común, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la definición, idea extraña o opuesta de la opinión común, opinión, o al sentir de las personas, aserción imperosímil, lo absurda, que se presenta con apariencia de verdadera, o, que es una figura rectórica, que sería expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí, como, mira a ese avaro, ¿sí? En sus riquezas pobres. Todos, desde niños, pues, conocemos el, ¿cierto? El poema de Pombo, la pobre viejecita, o sea, entonces, justamente, esta es la cuestión paradójica, de que esta señora no tenía nada para comer, nada para vestir, no tenía ni la, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esto es una cuestión paradójica de la condición humana. Ejemplos de paradojas. La pregunta, otra, la naturaleza de la utilidad. Vamos a mirar mucho el lenguaje. Entonces, el lenguaje humano tiene tres componentes en el estudio gramatical. El primer componente es el componente sinistático. Cuando está en la escuela, lo primero que le enseñan a uno es cómo tiene que escribir. Pero a la vez, cuando escribe usted, tiene que darle un significado al escribir. Entonces, uno comienza lo más sencillo. Mi mamá me mima. Pero mi mamá me mima, obviamente, tiene un significado que para un niño es inmediato. Entonces, esto viene la parte pragmática, ¿sí? La manera como los humanos se interaccionan con ese lenguaje, ¿cierto? Entonces, el punto está en que... ¿Está por allá? Sí, para qué hablar de paradojas. Entonces, hay ejemplos de paradojas y esto, obviamente, tiene que ver con la parte, digamos, de la experiencia humana. Entonces, hay paradojas muy famosas en física. A las personas, obviamente, yo no voy a hablar. Yo soy un físico como tal, pero son conocidas, digamos, por la popularidad de ellas. La más famosa es la del gato de Stroninger, que tiene que ver con el principio de... principal, muy importante, que es el principio de incertidumbre, ¿cierto? En la memánica cuántica. Entonces, Stroninger se imaginó una situación en donde metía un gato y adentro dependía si pasaba cierto lector o no ponía cierta rejilla o no, se desataba un gato. Entonces, la pregunta para dónde caerse, ¿el gato está vivo o muerto? Y solamente es posible saber si está vivo o muerto si uno alza la caja, ¿cierto? Es una cuestión extraña. Otra es la paradoja de los gemelos, ¿cierto? La paradoja de los gemelos tiene que ver con... Ya hay ser, que tiene que ver ya con la relatividad. Si un gemelo se queda en la tierra, otro gemelo se va a viajar. Es una cuestión ya con la relatividad especial y general, otra vez, cuestiones de la física. La otra es la paradoja, muy peculiar, que nos hace preguntar si es posible, a lo mejor es si ve a Martin McFrey en Back to the Future, ¿sí? Y a Hart, al pasado. Y, bueno, en esa cuestión no tiene una relación necesaria con su mamá, sino más bien ir y matar a su abuelo. Si se viaja en el pasado, mata a su abuelo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Entonces, ahí es donde surge dicha paradoja. La otra es una paradoja de la estadística, la de Montijón. Normalmente hay muchos detalles. Otra que es la paradoja del cumpleaños, Montijón. Son paradojas que tienen que ver con la ciencia, en particular con la física, con la estadística. En la sociología aparece esta paradoja de Vilene, que es como tres personas. Está simplemente el esposo con su esposa y con su suegra. Y la suegra simplemente dice, deberíamos de hacer un viaje a tal lugar. Y entonces, perdón. Nos resulta que la mujer dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y el esposo se pone a preguntar, bueno, entonces hagámoslo. Y las otras dicen que después de que se hace el viaje, el viaje es muy agotado, medio aburrido, por X o Y motivo, y al final ellos se ponen a mirar después de que hicieron el viaje, a decir, vea, ¿para qué hicimos este viaje? Y entonces uno dice, no, pero porque usted no dijo, por ejemplo, le dice eso el esposo, pues a la suegra, a la otra suegra, es toda curiosa esa paradoja. Y la última es una en teoría del dilema de los dos prisioneros. Son dos prisioneros que encarcelan y el asunto es que les dan las posibilidades. Si uno de ellos es un delator, delata al otro, entonces a él mismo lo liberan y al otro le dan diez años, ¿cierto? Si los dos simultáneamente confiesan, les dan cinco años, pero si ellos se quedan callados, simplemente tienen que esperar seis meses. Y curiosamente la cuestión se cumple de una manera paradójica, no hay, digamos, un juego operativo, ¿cierto? Es una función curiosa. Bueno, ya voy a meter más en lo que es el campo que yo conozco, que es, digamos, la matemática. Entonces, desde los griegos hay paradojas que aparecieron que tenían que ver con el movimiento, pero a la vez con el tiempo y con el espacio y con un cierto invitado extraño, que ya ahorita lo voy a mencionar quién es. Entonces, hay tres paradojas de seno muy conocidas. La primera es la cadena de entre años y pies ligeros. No sé si ustedes la conozcan. Entonces, el punto es que está ahí que Aquiles es un personaje, listo, mitológico, es un senidiós y es el atleta más veloz. Mientras la tortuga, todos sabemos, es el animal más lento. Entonces, el asunto es que no, se nos dice nunca en una carrera en donde, digamos, algunos colocan un conejo, pero digamos que ponen esa de Aquiles y Aquiles le dan la cierta ventaja a la tortuga, se nos dice que nunca Aquiles va a poder alcanzar a la tortuga. Lo cual, de cierta manera, contradice lo que nosotros vemos en la realidad, ¿cierto? Una treta veloz eventualmente tiene que alcanzar a una treta, entre comillas, lento, que en este caso sería la tortuga. Esta misma paradoja se presenta como la paradoja de la dicotomía, ¿sí? En donde se supone que usted va realizando un trayecto, digamos nuestro caminante está allí, acá, y él tiene que llegar hasta la pared. Pero en un momento dado, él tiene que recorrer la mitad del espacio. En otro momento, él tiene que recorrer un cuarto, es decir, una mitad del espacio que resta, que sería un medio y un medio, simplemente una pequeña regla de racionales, sería un cuarto. Entonces ya le queda acá un cuarto para, ¿sí? Recorrer, pero entonces, en un momento dado, él tiene que recorrer la mitad, que sería un octavo. Después un diecisado, después un treinta y dosado, etcétera, etcétera. Eventualmente él tiene que recorrer esto, ¿sí? Y entonces según la paradoja del senón, el razonamiento del senón, el movimiento es imposible, y entonces nunca llegaría a la pared. Pero por supuesto, esto sería una solución eventualmente, muy tardía, casi doscientos años después, con la mención del cálculo, con el estudio de las series convergentes, ¿cierto? Entonces cuando alguien tiene un pequeño paso por el cálculo integral y el estudio de las series, se da cuenta que esta serie, que es una serie geométrica, convergía a uno, o sea que nuestro cálculo minante eventualmente va a llegar aquí, ¿cierto? Similarmente a la paradoja de la frecha, ¿cierto? Es una presión de que se lanza la frecha, pero la frecha tiene que recorrer la mitad del recorrido, después la mitad y la mitad del recorrido, después la mitad y la mitad del recorrido, etcétera, etcétera. Bueno, estas sí son unas paradojas muy, muy sofisticadas. Esta se conoce como la paradoja de Van Aztarski. Usted supone que usted tiene un balón como el que tiene acá, una esfera de radio 1 para no complicarse la vida, y entonces resulta que usted puede hacer unas ciertas particiones topologitas especiales, utilizando algo que se conoce como la acción-alección, en donde eventualmente usted va a conseguir dos, dos bolas del mismo volumen, ambas del radio 1. Es muy paradójico, ¿cierto? Es una cuestión extraña, pero ya tiene que ver con cuestiones muy, muy peculiares de la matemática, en especial la teoría de la medida. Ahora, esta es otra topologita, sí, esta es muy conocida, de hecho, esta es famosa, este grabado es un grabado del famoso artista holandés Escher, en donde él está tratando de representar un movimiento infinito, que es el de la cinta de Moebius. La cinta de Moebius es muy fácil de construir. Usted simplemente coge, digamos, una cintica normal, y usted va a pegar los dos extremos. Si usted pega los dos extremos, como es usual, usted consigue una cinta típica, en donde usted tiene un lado y tiene otro lado, pero, si de pronto usted es un poco travieso y decide darle un giro de 180 grados y pegarlos, aparece la cinta de Moebius. Entonces, la cinta de Moebius es una especie de superficie extraña en donde resulta que hay un único lado, ¿sí? De hecho, si nosotros viviéramos en la cinta de Moebius, podríamos hacer cosas extrañas, como caminar a lo largo de la cinta de Moebius y hacer que nuestro corazón pase del lado izquierdo al lado derecho. Pero, obviamente, eso son cosas extrañas que ya tienen que ver con la topología particular y con la noción de orientabilidad. Aquí, como lo presenta Escher, son una hormiga que simplemente está haciendo un trayecto infinito, ¿cierto? Está pasando de un lado, entre comillas, de la cinta al otro lado. Ahora, si viene algo que es más conocido de mi parte. Acá aparece por fin Los Alers. Entonces, este es un famoso hotel, el Grand Hilbert Hotel, ¿cierto? Entonces, este hotel tiene una peculiaridad. Ustedes pueden imaginar el gran hotel de Budapest, ¿cierto? Una película de... Me agrada la palabra. ¿De quién? En estos días, vi una película hace como dos años. Pésima memoria. Bueno, entonces, este es un hotel diferente. Este no es un hotel infinito. Este hotel tiene infinitas habitaciones. Entonces, lo que ocurre con la paradoja de Hilbert, del hotel infinito, es que resulta que... Este hotel es infinito, entonces, se vive en una realidad donde hay infinitas habitaciones. Entonces, como hay infinitas habitaciones, es posible que haya infinitos huéspedes. Entonces, al comienzo de la temporada, en el día uno, llegan infinitos huéspedes, entonces, usted simplemente los ubica en las infinitas habitaciones. Pero, ¿sí? La temporada de vacaciones apenas inició, y resulta que al segundo día, el primer día llegaron infinitos huéspedes, el segundo día, llegaron otros infinitos huéspedes. Pero, entonces, ¿qué pasa? El hotel está lleno. Entonces, uno lo que diría, de una manera natural, es, espera con ustedes, no hay habitaciones, todo está ocupado, pero no. Rota que sí se pueden atender a estos infinitos huéspedes. Y, entonces, eso tiene que ver con un truquito, de hecho, que lo había descubierto George Cantor, que es mover lo siguiente. El huésped, que está en la habitación una, uno, usted le pide el favor, ¿sí? Que se mueva a la habitación dos, ¿cierto? El huésped, que está en la habitación dos, usted le dice, no hay problema, vaya a la habitación cuatro. Y el que está en la cuatro, pídale, por favor, que se vaya a la ocho, ¿sí? Entonces, ya se movieron el de la uno y la dos. El que está en la habitación tres, usted va y le pide que, por favor, se vaya a la habitación seis. El que está en la seis, simplemente lo manda a la doce, el que está a la doce, lo manda a la veinticuatro. Entonces, ya queda libre la cinco. El que está en la cinco, usted le pide, por favor, que vaya a la diez. El que está en la diez, usted le pide, por favor, que vaya a la veinte. El que está en la veinte, vaya a la cuarenta. Simplemente, usted le pide a los huéspedes que se muevan a la habitación dos por M. Entonces, lo que usted está haciendo es que se está moviendo sus huéspedes a la habitación dos por M. Y de esa manera, usted simplemente, en un hotel infinito, está haciendo que se ocupen las habitaciones pares. El que está en la uno, se va a la doce. El que está en la doce, se va a la cuatro. El que está en la trece, se va a la seis. El que está en la cuatro, se va a la ocho. El que está en la cinco, se va a la diez. El que está en la doce, se va a la veinticuatro. El que está en la doce, se va a la sesenta y seis. El que está en la sesenta y seis, simplemente multiplica, entonces uno tiene que hacer cuenta. Sesenta y seis, uno, siete, ciento treinta y dos. El que está en la siete treinta y dos, simplemente la manda a la dos sesenta y cuatro. Y así. se va a la 200, el que está a la 201 se va a la 202, el que está a la 202 se va a la 202, entonces lo hemos logrado, nuestro gran gerente, él simplemente ha dejado todas las habitaciones impares libres, las pares quedaron ocupadas con sus infinitos huéspedes y sus nuevos huéspedes se mandan a las habitaciones impares, eso es una cosa extraña de lo que está ocurriendo, pero porque nos estamos metiendo con aguas profundas, no tan profundas, ¿listo? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿vamos bien? ¿listo? gracias, señor, ¿cuál sucede si el tercer día llega aquí bien? ¿cantidad de pie? ah, no hay problema, tenemos más múltiplos, nos ponemos hogar con el 3, y si entonces no le gusta el 3 podemos trabajar con el 5, con potencia del 5, con potencia del 7, con potencia del 8, no hay problema, entonces claro, es una buena pregunta, en el día 3, entonces vamos haciendo que se libere, digamos, todos los múltiplos de 3, lo hacemos ocupar los que sean de 1, los de 2, pero los de 3 quedan libres, ¿cierto? aunque también uno tiene ahí un pequeño detalle administrativo, que es sobre todo el papeleo, pero entonces uno trata de que las cuestiones no sean complicadas, y la cuestión es que uno trata de hacer una coartición, de hecho usted me está comentando un problema muy complicado que no lo es tanto cuando uno aprende la teoría de conjuntos, que es una unión contable de contable, es contable, pero esas son otras aguas que tienen que ver con el axioma de elección, y lastimadamente por el 21 de nuestros amigos, bueno, ¿qué puede pasar? ¿cierto? ¿está bien? ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? es esto, hay un concepto que es el corruptor y el desatuñador de todos los otros conceptos, y no estamos hablando del mal, cuyo imperio es el limitado imperio de la ética, estamos hablando del infinito, y me estoy robando las frases de un gran autor, de Jorge Luis Borges en Avatares de la Tortuga, un libro de 1932 que se llama Inquisiciones, un libro que de hecho, el viejo Borges no quería mucho, porque hay un libro bajoso de Borges que es otras inquisiciones, yo cuando lo leí por primera vez dije, pero porque otras inquisiciones, ¿dónde están las primeras inquisiciones? Claro, esas otras inquisiciones, son las primeras, es el Borges joven, y apenas lo puede encontrar con el tiempo, es en discusión, ¿cierto? y entonces, ahí él tiene una lectura interesante, y unas interpretaciones sobre los Avatares de la Tortuga, que en parte tiene que ver con el infinito, pero también tiene que ver con las paradas de Senón, y es una pequeña invitación a que ustedes lean, como siempre, ustedes saben que Borges es un maestro en la brevedad, son apenas cinco o seis páginas para leer. Entonces, vamos a ver por fin, ¿qué es una paradoja? Ya hemos visto que las paradojas son útiles, aparecen en la física, aparecen en la biología, por ejemplo, en la biología, una de las famosas paradojas extrañas es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? que es extraña porque obviamente tiene que ver con la cuestión de la evolución, y lleva a ciertos enfrentamientos sobre qué debería estar primero, ¿cierto? La gallina que puso ese huevo, o ese huevo que generó esa gallina, todas extrañas. Entonces, esta sería por otro lado la definición de una paradoja, es un razonamiento aparentemente correcto que lleva una contradicción, o situación que va a desafiar tanto la lógica como el sentido común, ¿sí? Pero si la gallina no vale porque aparecieron los huevos antes de aparecer gallinas, los retines son sabantes, ¿verdad? Exactamente, ahí es donde está la discusión interesante, porque si ustedes, por inclusive, entran a los huevos, van a decir que ese argumento suyo no es correcto, o no está siguiendo como lo adecuado. De hecho, ¿usted por qué no lo repite? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué fue primero? El huevo fue primero porque ya los reptiles ponían huevos. Pero se supondría que un reptil debería colocar huevos de reptil. Pero por la evolución. No, sí, por la evolución, entonces no es un reptil, sino que no era un reptil, sino ya como un ave, entonces primero es como la ave. No, no, no. Primero el huevo. Sí, primero el huevo. Sí, primero el huevo. Sí, pero es que ustedes dicen que primero estuvo el reptil, pero el reptil no es gallina, o sea que primero estuvo el huevo. O sea, apuesta por el huevo. Pero lo extraño es que ese huevo debería ser un huevo de reptil. Entonces, quien puse el primer huevo en realidad no era todavía una gallina, o lo que puse no era un huevo de reptil. ¿Sí me entienden? Es simplemente una presión paradójica. La presión es muy sencilla. No hay una solución. Porque este tipo de paradoja nos ponen a dar vuelta, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito con detalle por qué. Entonces, para nosotros, lo que nos interesa es hablar un poquito de la lógica. Entonces, como recuerdan, hace un rato les dije que la gramática tiene tres componentes fundamentales. La primera que es la sintáctica. La sintáctica tiene que ver con la cuestión de la construcción. Reglas muy precisas de cómo uno construye un ente lingüístico, por decir, la palabra o la frase, usted no lo puede construir a la buena de Dios, por eso existe la fotografía, ¿sí? O también la cuestión de seguir una cierta regla. Primero está el sujeto, después el predicado. O, inclusive, cuando usted mira una sola palabra, la palabra sigue una sintaxis. ¿Sí? Yo sé que ya con la vida moderna los correctores nos cambian las palabras. Entonces, uno dice, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Por supuesto, porque caja y casa simplemente tiene una variación de un solo carácter, siendo una sola letra, pero el significado es distinto. No es lo mismo decir caja, que casa, y tampoco no es lo mismo significar caja cuando uno está hablando de una caja normal a cuando uno dice qué caja, ¿cierto? Que ya es la expresión cómo los humanos utilizan el lenguaje, que es la expresión de la gramática. Entonces, nosotros vamos a mirar estos dos tipos de paradigmas, las semánticas y las sintácticas. ¿Listo? Entonces, aquí volvamos, justamente, otra vez al oruvorus. Lo cual es que, lastimosamente, no se ve todo bien, pero ahí está, es la serpiente que se muerde la cola. Y esa es la expresión con el infinito, pero que podríamos ver en la cinta de móvil, de hacer siempre una trayectoria infinita de la hormiga. Y el asunto es que este símbolo, de hecho, es un símbolo gnóstico, que tiene raíces, de hecho, yo medio mire por la Wikipedia, y esto tiene raíces místicas con los griegos y con los egipcios. De hecho, en la Edad Media era un símbolo de los archivistas, que tenía que ver con el regeneramiento de la vida con la muerte. Pero el punto de lo extraño acá es que hay algo paradójico en la imagen, en el oruvorus, que es esa serpiente que se muerde de su cola. O sea, la serpiente se está relacionando con sí misma. Hay una cuestión allí del infinito, pero también de un concepto nuevo que es la autorreferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, pasamos. Entonces vamos a mirar las paradojas lógicas y semánticas, y entonces vamos a la primera paradoja bien importante. Y de hecho esta paradoja es el protagonista de la charla. Porque esta paradoja es el germen de un gran teorema matemático. Entonces la paradoja del mentiroso. Entonces simplemente un hombre dice, yo estoy mintiendo. Entonces uno se pregunta, bueno, lo que dice es verdad o es mentira. Entonces ahí está justamente la cuestión contradictoria. Nada, porque si él está mintiendo, él dice, yo estoy mintiendo. Entonces lo que está diciendo no puede ser verdad. O sea, que él no está mintiendo. Pero él le está diciendo que no está mintiendo. O sea, esa es la parte. O sea, que está diciendo la verdad. Pero si él está diciendo la verdad, él está diciendo que yo estoy mintiendo. O sea, como dice la verdad, él está mintiendo. Pero cuando él está mintiendo, está diciendo que lo que dice es falso. Pero él está diciendo que está mintiendo. O sea, que lo que está diciendo es falso. Ya que no está mintiendo Ya que él está diciendo la verdad Pero, pero, un momento Él no está diciendo que está mintiendo Él no está diciendo que está diciendo la verdad Entonces otra vez no entiendo Entonces lo que ocurre Justamente aparece una paradoja La sentencia es Autorreferente La sentencia está hablando sobre sí mismo ¿Listo? Sobre sí misma Entonces está ocurriendo algo paradójico Porque no trata de mirar el razonamiento Si está mintiendo lo que él afirma es cierto Así que no está mintiendo Pero si él no está mintiendo lo que dice es cierto O sea, que él sí está mintiendo Entonces cuando lo formalizamos matemáticamente Resulta que P es equivalente a no P Entonces eso va en contra de la ley de la lógica Porque nosotros esperamos que una sentencia sea Verdadera o falsa Ahí es donde tenemos la primera paradoja Entonces vamos a mirar esta paradoja de una manera un poco más Divertida Entonces vamos a utilizar Aquí no he hecho versión Disney Entonces Pinocho, todos conocen el personaje Entonces él dice Me va a crecer la nariz Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que está diciendo Pinocho? ¿Es verdadero o falso? Entonces se nota ya la conexión o no Pinocho está diciendo Me va a crecer la nariz Entonces la pregunta es ¿Me va a crecer o no? De hecho, algunos dicen No, vean la solución para la paradoja Me va a crecer la nariz en cinco años Esa no es la grasa Ni en diez minutos Para decirme Me va a crecer la nariz Ya Entonces la pregunta es ¿Le va a crecer o no? Entonces como todos hemos leído el cuento Como todos lo conocemos Sabemos que tenemos un problema Porque si él dice la verdad Que le va a crecer Pero no le crece Él está mintiendo Pero nosotros sabemos que justamente El problema del Pinocho Cuando miente Le crece la nariz O sea que si le está creciendo la nariz O sea que lo que él dijo Si es verdad Pero si él está diciendo la verdad La nariz no le puede crecer Entonces la nariz no le crece Pero un momento No dijo que iba a crecer O sea que está mintiendo O sea que le tiene que crecer la nariz O sea que está diciendo la verdad Pero cuando él dice la verdad No le crece la nariz Entonces no entiendo Hay un problema Otra vez Es una presión de autorreferencia Y es porque Los niveles de lenguaje Se están confundiendo ¿Vamos o bien o no? ¿Alguna pregunta? El problema de lo bueno Es que nosotros no somos como Pinocho Nosotros somos humanos Y nosotros sabemos Cuando mentir Cuando decir la verdad Y la nariz afortunadamente No nos crece Cuando decimos o no Decimos mentiros ¿Listo? Bueno Entonces Esta paradoja de mentirosos Tiene una versión Un poco más estilizada Que está en el Quijote En la paradoja de la horcada Entonces resulta que La situación es En el cuento del Quijote Que cuenta Sancho Hay un cierto territorio especial En donde este señor Decide colocar dos jueces Para pasar un puente Y coloca dos jueces Y usted solamente puede Cruzar el puente Si Cuando le preguntan Usted ¿Qué va a hacer? Y lo que ustedes Los dos jueces deciden Dicen Sí Lo que este señor va a hacer Es verdad Entonces lo podemos dejar pasar Pero si él miente Y los jueces Y los jueces se ponen a decidir No, le está mintiendo Entonces lo van a ahorcar Entonces no falta el gracioso Que llega Al puente Se encuentra con los dos jueces Y los jueces le dicen Bueno Usted a qué vino Sé que piensa hacer Y entonces Y entonces Él nos dice Un hombre juró Que iba a morir En aquella horca Que allí estaba Recuerden Si algún hombre Pasara por este puente Hace jurar A dónde Y a qué va Si jurara de verdad Déjale pasar Si eres mentira Muera por ello ahorcado Un hombre juró Que iba a morir En aquella horca Que ahí estaba Entonces ¿Qué deberían hacer Hechos los dos jueces? Dejarlo pasar O ahorcarlo Y otra vez Nos vemos en un problema O no ¿Ustedes que son los jueces? ¿Qué opinan? Y yo voy a pasar Y yo digo Bueno Pues Dejarlo por la mitad Que se devuelve No, pues se supone Que he tenido que pasar El puente Exactamente Uno Obviamente Se utiliza el sentido común Las paradojas Puede tener una Resolución distinta Pero la idea Es entrar dentro del juego Y seguir las reglas del juego O sea que Este hombre Que acaba de llegar O lo van a ahorcar ¿Sí? O lo dejan pasar Solamente hay dos posibilidades Dos ¿Sí? Binaria Dos posibilidades O sea una lógica aristotérica La vida real Obviamente que no es así La vida real Realmente no lo nunca Es distinta La lógica puede tener Más valores de verdad ¿Sí? Inclusive Esos valores de verdad Inclusive pueden ser probabilísticos Pero estamos en una lógica binaria Una lógica aristotérica O pasa ¿Sí? El libre Juro que él venía Que lo ahorcara O sea que no está cumpliéndose Lo que él va a decir No Dijo yo vengo a que me ahorquen Entonces los jueces dijeron Están diciendo la verdad Tú puedes pasar Pero si él está pasando Entonces la verdad Que él no dijo Lo que iba a pasar Que él dijo Que venía que lo ahorcara Entonces los jueces dicen Tenemos que ahorcarlo Pero ahí nos vemos en un problema Si no está que lo ahorcan Y no estamos hablando De jueces corruptos Entonces ellos dicen Bueno, lo ahorcamos Entonces nos metimos en un problema Porque resulta Que este hombre nos dijo Que efectivamente Venía que lo ahorcara Entonces de nuevo Él ha puesto a los jueces Una cuestión paradójica ¿Listo? Que es una variante De nuevo Anteriormente De la paradoja del mentiroso Acá tenemos Estas versiones equivalentes Que son Ya con dos oraciones O con dos botoncitos En donde se van reflejando Una con la otra ¿Cierto? Uno puede decir La siguiente oración es cierta Y la siguiente oración Dice No Hombre La oración anterior es falsa Si se afina Cuando uno se pone a mirar Resulta una cuestión paradójica Similarmente Con tarjetas Usted puede poner una tarjeta Que tiene dos lados No una cinta de móviles Entonces una tarjeta Que usted puede escribir Lo que está escrito En la otra cara Es cierto Pero la otra Se contradice con ella Y dice Vean Quizás la otra cara Es falso Cuando uno se pone a mirar Cual de las dos sentencias Es verdad o falsa O como están ahí los botoncitos El botón azul Es verdadero Pero el botón azul Nos está diciendo Que el botón No está diciendo Que sea con el botón estúpido No Está diciendo que El botón rojo Es falso Entonces hay un problema Supongamos que el botón rojo Es verdadero Entonces resulta que este botón rojo Es verdadero Dice que el azul es verdadero Pero resulta que el botón azul Es verdadero Dice que el este El rojo es falso O sea que el rojo es falso O sea que El botón azul No es verdadero Es falso ¿Sí? O sea que El botón rojo Es verdadero Pero un momento Si el botón rojo es verdadero Significa que este El azul Es verdadero Entonces otra vez Nos vemos en un problema ¿Sí? ¿Bien? Tenemos Una serpiente Que otra vez Se muerde la cola A sí misma Hay una oriente Distinta Muy famosa De la paradoja Del mentiroso Que se conoce como La paradoja De Pamení Es de Creta ¿Sí? Un filósofo Griego famoso En donde Él se llamara De una manera graciosa Siendo de Creta Decía Todos los que decen Son mentirosos Y como él viene de Creta O sea que Lo que nos está diciendo Es falso Pero aquí Hay una cuestión Muy singular Que tiene que ver Con este cuantificador El cuantificador Perdón Con el Cuantificador universal Todos Cuando uno Diga un cuantificador universal Significa Lo contrario De que todos Los cretenses objetivos Es que Hay al menos Un cretense Que dice la verdad Entonces claro El Pamení Después de ser El que está diciendo La verdad ¿Sí? Es el que dice la verdad Pero Uno dice No hay una parte paradojica Entonces significa Que lo que él no dijo Es falso Pero entonces Hay uno que dice la verdad ¿Sí? Tal vez no es Sepamenia Sepamenia Nos está diciendo Una mentira Entonces como él Está diciendo Una mentira De verdad Que no Todos los cretenses Son mentirosos Entonces hay alguno Que dice la verdad No necesariamente Sepamenia Entonces ahí como vemos No aparece realmente Una paradoja genuina Similarmente Es como la frase De Verna Schau Que hay ahí Bueno Schau dice Todas las generalizaciones Son falsas ¿Sí? O es lo que dice Toda regla Tiene su excepción Inclusive esta regla Lo cual es extraño ¿Sí? Porque si todas las generalizaciones Son falsas Esta generalización Debería ser falsa Pero cuando uno mira Que esta generalización Es falsa Simplemente está diciendo Existe una generalización Que no es falsa O sea que esta generalización Es falsa No hay problema ¿Sí? Entonces no lo vemos En partes paradoicas En ese caso Ahora ya vamos a pegar Un pequeño brinquito Otro tipo de paradojas semánticas Que ya tiene que ver Un poco más Con la matemática Entonces esta paradoja De Richard Richard quiere definir Un número real Entonces Ya es una cuestión De meternos un poquito Con cómo se puede entender Un número real Entonces los números reales Tienen una parte real Una parte decimal Entonces Richard lo que hace Es que simplemente En la parte decimal Del número Va a colocar un valor Cero, uno ¿Cierto? Mira dice El número real Cuyo enésimo dígito En la parte decimal Es uno Si el enésimo dígito Decimal Del enésimo número De Richard No es uno Y cuyo enésimo Dígito decimal Es dos Si el enésimo Dígito decimal Del enésimo número De Richard Es uno ¿Sí? Así que aquí no tengo Como para variar un poquito Pero simplemente Es una cuestión Ya que tiene que ver Con los números reales Los números reales Tienen lo que ustedes saben Una expansión Rápidamente Entera Y decimal Por ejemplo Uno tiene un número Como raíz de dos Entonces uno tiene Que el número raíz es Uno punto Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Etcétera Etcétera Y continúa No simplemente La posición decimal Uno Es el cuatro La posición decimal Dos Es el uno Etcétera Etcétera Pero entonces uno puede Como catalogar Los números Si son de Richard O no Porque simplemente Cuando tiene los de Richard Puede definir Este nuevo número De Richard Pero el asunto Es que Este número De Richard Está cumpliendo Un proceso de diagonalización Él En la posición Caésima Si Es diferente El caésimo Número de Richard Entonces hay una cosa extraña Él El número Es el caésimo Número de Richard O sea que es igual A sí mismo Pero el caésimo Número de Richard Es diferente El caésimo Número de Richard En la posición Ca O sea que es diferente De sí mismo Entonces aparece Una cuestión Contradictoria Eso como tal Tiene que ver Un poco con La diferencia De los cardinales Pero esos ya Son algo De otro lugar Vamos a mirar Ahora la paradoja De Berri Esta posición Simplemente creo Que aquí La paradoja De Berri En la versión Original Que es simplemente Mirar Un reciente símbolo Pero uno puede Una versión Más sencilla La paradoja De Berri Uno puede decir Mire Vamos a definir El menor Número natural Que no se puede definir Usando Quince palabras Entonces Contemos Este número Es el menor Uno Dos Es el menor Número tres Que Cuatro No Cinco Se Seis Puede Siete Definir Ocho Nueve Definir Usando Menos Diez Que Once ¿Cuántas palabras dije? Quince palabras Que quince palabras Entonces Deben ir utilizando Tres Muy por encima Pero uno puede manejarlo Y subirle a veinte Si quiera Para no tener Regredos Entonces Este número Yo lo estoy definiendo Utilizando menos De quince palabras Pero El número Se supone Que es el menor Número Que no se puede definir Usando menos De quince palabras Pero lo estamos definiendo Usando menos De quince palabras Entonces otra vez Aparece una contradicción Ahí por ejemplo Aparece simplemente La cuestión De veinte Ocurrencias De símbolos Cada letra Es un símbolo Entonces Es una letra Es un símbolo Y si quieren El espacio Es un símbolo Y si la coma Es un símbolo Etcétera Entonces Cuando uno se pone a contar Ahí hay menos De doscientos símbolos Entonces Ese número Lo estamos definiendo Como el menor número Que se puede definir Usando menos De doscientos símbolos Y doscientos Si uno se pone a contar Son más o menos Veinte O treinta Ocurrencias De símbolos Entonces Aparece otra vez Una cuestión paradójica Que es esta La paradoja De ver ¿Cierto? Porque uno mira La frase Contiene menos De veinte ocurrencias ¿Listo? Ahora vamos a la paradoja De Gregg Nelson Esta aquí Es un poquito Más fácil De digerir Entonces Vamos a hablar De dos tipos Especiales De adjetivos Obviamente Gregg Nelson Definimos De esos adjetivos Todos los adjetivos Son autológicos Y eterológicos ¿Sí? Entonces Un adjetivo Es autológico Cuando el adjetivo Se puede aplicar A la palabra ¿Sí? Entonces Uno por ejemplo Mira allí Los ejemplos Que dan Polisílabo Por definición Simplemente Una palabra Que tiene varias sílabas Pero polisilábico Polisílabo Tiene varias sílabas O sea Que polisilábico Es polisilábico ¿Sí? O sea Que es autológico ¿Sí? O por ejemplo La palabra corta La palabra corta Es corta La palabra breve Es breve ¿Sí? A cambio La palabra Extensa Es extensa O sea Que esos Adjetivos Son autológicos Como son adjetivos Ellos califican Cierto objeto Cierto sujeto Entonces en particular Van a calificar Cierta palabra Entonces Si se le puede aplicar Se le puede denominar Autológico Pero hay Por ejemplo Cierto tipo de adjetivos Que no lo son Digamos Por ejemplo La palabra azul Uno pone a pensar La palabra azul Es azul O la palabra roja Roja Es obvio Que una palabra No tiene un color ¿Sí? Por más que uno piense Uno no puede decir Que la palabra gris Es gris O la palabra Por ejemplo Es drúmula Es drúmula ¿Cierto? O como está allí Eh Viene la palabra monosílabo O monosilábica Monosilábica Es que se supone Que tiene una o dos sílabas Pero el monosilábico Tiene muchas sílabas O sea Que no se le puede aplicar Su propio adjetivo O sea Que es eterológico ¿Sí? Tiene por ejemplo La palabra plural La palabra plural Tiene que ver con varias Varias palabras O varios objetos Pero si usted coge La palabra plural La palabra plural Es una sola O sea Que plural No es plural ¿Sí? Singular A ver Eterológico Es que no me lo puede aplicar A sí mismo Pero eterológico Por definición Es que no se puede aplicar A sí mismo O sea Que eterológico No se puede aplicar A sí mismo En un momento Eso justamente significa Que eterológico Es otológico ¿Sí? Pero si eterológico Es otológico Nota que eterológico No es eterológico ¿Sí? Entonces hay un problema Entonces eterológico No es eterológico Pero eterológico Es que no se puede aplicar A sí mismo Como eterológico No se puede aplicar A sí mismo Ah Entonces eterológico Es otológico Pero no entiendo, no se supone que teológico es teológico Entonces de nuevo aparezco con una paradoja Otra vez hay una serpiente Que se muere de la cola y esta vez tiene que ver Con aplicarse a sí mismo Permítame un segundillo Bueno, entonces ahora por fin vamos a llegar a las paradojas sintácticas Entonces aquí hay un gran famoso Filosofo, sociólogo Y matemático del siglo XX Bertrand Russell, un hombre que Peleó por los derechos de la mujer Un hombre que fue rebelde, rebro Bertrand Russell En la primera guerra mundial El se negó a ir a la guerra Y eso lo llevó a la casa, ¿cierto? Y él tiene grandes escritos en sociología Tiene muchos escritos sobre ética Pero una cosa curiosa De pronto Bertrand Russell no está conocido Por sus trabajos en lógica y matemáticas Lo cual Otra vez, paradójicamente era lo primero que no se le estudiaba Entonces aquí tenemos simplemente Una bonita estampilla De la India Y ahí Bertrand Russell un poco más joven, un lord Y acá Bertrand Russell un poco más mayor, ¿cierto? De hecho eso me recuerda a algo que hablé de los derechos de la mujer Esta tarde me contó una amiga Que le había invitado a la charla Me dijo que a las 4 hubo una charla sobre Por las mujeres, por los derechos de las mujeres Porque últimamente ha habido mucha violencia Y creo que el último fin de semana Mataron a dos mujeres Se supone que estamos hablando de vivir una civilización Una sociedad que trata de tener derechos iguales para todos Pero lo que es increíble es que maten a dos mujeres Que es por cualquier tipo de violencia En fin Es un paréntesis muy... Esteban Que yo no soy una persona muy preocupada Por eso, ¿listo? Entonces Bertrand Russell me inspiró Entonces Hay una gran famosa paradoja de Bertrand Russell Que es la paradoja del barbeo Y en este caso Yo voy a hacer un pequeño break Y voy a dejar que Bertrand Russell se la cuente Esta paradoja está tomada Bueno, más bien Lo que está aparece ahí Está tomado en un libro de Bertrand Russell Pero no, no de Bertrand Russell Es un libro sobre Bertrand Russell Que se llama Logicomics Entonces, ahí Miremos Bertrand Russell Cómo nos cuenta su propia paradoja ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿Cuál es la historia de esta paradoja? Resulta Que a mediados del siglo XIX George Cantor encontró la teoría de conjuntos Y la teoría de conjuntos Tiene un nuevo lenguaje Para fundamentar la matemática En particular Un filósofo alemán Gotthard Brecke Trató de utilizar La teoría de conjuntos de Cantor Para fundamentar la aritmética Y entonces resulta que Él ya tenía escrito un libro Bastante mamotrético Que se llamaba Los fundamentos de la aritmética Y entonces resulta que Russell Estudiando ese libro Descubrió que había una paradoja Pero esta es la versión Digamos Coloquial De la paradoja de Russell Que sería la paradoja del barbero Entonces él dice Vea De casualidad Al principio del siglo XX Descubrió esta paradoja Y entonces Él piensa lo siguiente Vea Vamos a explicar lo que pasa Me pregunta que hay un pueblo En donde hay una ley Muy rígida Afeitado Imagina un pueblo Al principio del siglo XX En una cuestión Cae todo el mundo Es kister Todo el mundo tiene barba Pero hay algunos Que no les gusta tener barba Entonces Mami se afeitan Les toca Organizar su barba Pero entonces Todos van Donde el barbero Entonces No es obligatorio Afeitarse a uno mismo Pero los que no quieran Existe un barbero Pero de hecho La ley decreta A quienes no se afeiten A sí mismos Les afeitará el barbero Entonces ahí Nos surge Una gran paradoja La paradoja del barbero Que sería así Quienes no se afeiten A sí mismos Les afeitará el barbero Eso para mí es muy sencillo Pero surge una pregunta ¿Quién va a afeitar Al barbero? ¿Sí? Entonces Es obvio Que no se puede afeitar ¿Sí? No puede optar Por afeitarse Porque Como es el barbero Eso significará Que le afeitará Al hombre Que solo afeita A quienes no se afeitan A sí mismos Es decir Si alguien no se afeita A sí mismo Lo tiene que afeitar El barbero Pero el barbero Se estaría afeitando A sí mismo Entonces no es posible Entonces Como no se afeita A sí mismo Él tiene que ir A ser afectado Por el barbero ¿Cierto? Pero tampoco puede Tampoco puede ir Al barbero Pues entonces Estaría afeitando A sí mismo Porque él es justamente El barbero ¿Sí? Entonces Quien no se afeita A sí mismo Tiene que ir A afeitarse Por el barbero ¿Sí? Pero si el barbero Se afeita a sí mismo Eso no es posible ¿Por qué? ¿Sí? 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 Porque se está siendo Afeitado por el barbero Pero solamente es posible El barbero Que se afeite El barbero Solo afeita A los que no se afeitan A sí mismos Entonces aparece Una cosa extraña ¿Sí? Entonces Tratemos de mirar Con lenguaje matemático Entonces Nosotros Estamos un poco Acostumbrados A esto Desde la primaria ¿Cierto? Un poco desde el bachillerato Representar conjuntos Entonces siempre nos hablan De que los conjuntos Se representan Por extensión Y por comprensión Por extensión Simplemente tiene que ver Con que tú Simplemente Ponertes entre llaves O en una bolsa Los objetos del conjunto Por ejemplo Ahí tenemos Los números primos Menores Iguales a 20 Entonces Por extensión Dile que hay dos maneras De notarlos Por extensión Serían Estos números El 2 El 5 El 7 El 11 El 13 El 17 Y el 19 Esos números Todos comparten Una propiedad en común Ser números primos Y ser menor Iguales a 20 O sea que Hay una cualidad Que los califica Ellos están haciendo Verdaderas Una cierta sentencia Que es Ser un número primo Menor o igual a 20 Entonces Nosotros los humanos Tenemos esa capacidad Los humanos somos capaces De colectivizar O sea Cuando somos Llegamos Llegamos a definir Una cierta propiedad Nosotros somos capaces De definir La colección De objetos Que definen Que definen Esa propiedad No importa Lo extraña O imaginaria O abstracta O real Que sea De esa propiedad Por ejemplo Nosotros nos podemos Imaginar Todos los unicornios azules Entonces Nosotros colectivamos Y decimos Hay un conjunto Que es el conjunto De todos los unicornios azules O la colección La clase De unicornios azules O simplemente pensamos Por ejemplo La clase De todos los políticos Honestos Y rápidamente nos damos cuenta Y rápidamente nos damos cuenta Ese conjunto es vacío ¿Ves? Entonces Eso es lo que viene La acción de comprensión Que Cantor imaginó Es que simplemente Da una propiedad Siempre existe un conjunto Coyos elementos Son exactamente Aquellos objetos Que satisfacen la propiedad Y entonces Frey está utilizando Esto para empezar A fundamentar la animética Pero entonces Ahí es donde le viene La parte peculiar Lo que notó Russell Russell dijo Russell pensó Bueno ¿Y por qué no tomamos Esta propiedad? X No pertenece a X Entonces formamos Los X ¿Sí? Entre llaves Tales que X no se pertenece a X Y entonces estamos Generando Dicho conjunto Bueno Ahí justamente Está mostrando Un conjunto Que no se pertenece A sí mismo ¿Sí? Yo no puedo imaginar El conjunto De todas las motos rojas Esa moto roja No puede ser una moto roja Es un conjunto Es un objeto abstracto ¿Cierto? Pero sin embargo Yo no me puedo imaginar Cierto tipo de conjuntos Que se pertenecen A sí mismos Y entonces Lo que justamente Uno puede distinguir Por ejemplo En este caso Está El conjunto De lo que no sea Una moto roja Obviamente es un conjunto No es una moto roja Entonces en particular Se pertenece a sí mismo Entonces ahí está La paradoja Formemos La colección El conjunto De todos los conjuntos Que no se pertenecen A sí mismo Y rápidamente Nos damos cuenta Que es una contradicción Por eso es similar A lo del barbero El barbero Solamente va a afeitar A los que no se afeitan A sí mismos Entonces este conjunto Solo puede tener Como elementos Aquellos que no se pertenezcan A sí mismos Entonces si él se pertenece A sí mismo Por la definición No se puede pertenecer A sí mismo Pero si no se puede Pertenecer a sí mismo Entonces él tiene que estar En el conjunto Es lo que pasa Con el barbero Entonces Eso es que usamos En la presentación De Rousseau Ahora Hay una manera Mucho más técnica De enfrentar Estas dos paradojas Que son La paradoja de Cantul Y la paradoja de Bural Y Forti Pero eso ya es De la presión Al final Todas estas paradojas En particular La paradoja de Rousseau Genera una crisis En los fundamentos Porque lo que estaba mostrando Es que el intento De fundamentación De Cantul Y Frege Tenía un vacío Tenía un problema Lo que pasa Que la matemática Era contradictoria Estaba llegando A una contradicción Entonces eso lleva A una crisis En los fundamentos Porque si la matemática Es contradictoria La física Está montada Sobre la matemática Y la química Está montada Sobre la física Y la biología Está montada Sobre la química Entonces si tenemos Que nuestros Digamos Sótanos Allá donde vimos Los matemáticos Eso allá tiene problemas Y huecos Todo el edificio Se va a tamalear Entonces obviamente Los matemáticos Y los filósofos De la matemática Se pusieron en el trabajo De solucionar Este problema Entonces la posibilidad Fue las siguientes La teoría Simplemente De teoría de conjuntos Es contradictoria Luego Nuestros fundamentos No son tan sólidos Pero apenas Cinco años después Cermelo Propuso Axiomatizar La teoría de conjuntos Más adelante Entre 1905 Y sobre todo Los años 20 Apareció El programa Formalista De Hilbert Pero ese programa Fue demasiado Ambicioso Y entonces En 1931 Gödel Demostró que Ese programa No se puede llevar A cabalidad Entonces Gödel Lo que hizo Fue una cosa Muy interesante Pero esa Es otra historia ¿Listo? Muchas gracias ¿Tenemos el tiempo? Preguntas Preguntas Sí ¿Cuál crees Que es el valor Cultural De la paradoja? Mira El asunto Es que En las diferentes Áreas Del conocimiento No necesariamente Tiene que ser En la ciencia Eso también Surge un poco En la música O en el arte Las paradojas Siempre van Cuando O ocurren O surgen Cuando el intelecto Humano O digamos La condición Humana Está buscando Los límites En este caso Particular Nosotros estamos Empujando Los límites Los límites Del lenguaje Los límites De la lógica Los límites De la matemática Estamos haciendo Que la matemática Se mire a sí misma Se mire a sí misma Porque de nuevo Es la figura Que trato Que no les queda A ustedes En la cabeza De la de los Volos Hay una serpiente Que se muerde La cola Entonces En un momento dado La experiencia humana Lleva a eso Uno siempre Tiene que ir A los límites Siempre la curiosidad Humana Es eso Ir allá Y no quedarse Yo sé que algunos Son cómodos Todos Como seres humanos Vivimos diferentes condiciones Sean sociales Las cosas que nos motiven Pero Hay seres humanos especiales Que no son conformes Son los rebeldes Los rebeldes Siempre tratan De llegar allá A lo que no Lo que no es conocido Lo que hay que explorar Entonces justamente Cuando tú llegas A lugares que no son conocidos Vas a encontrar Paradojas Posiciones que van En contra De lo que es conocido La intuición El sentido común Entonces Ahí es donde hay que empezar A pensar De nuevo A ponerse Y esa es la dificultad Porque Pensar De nuevo Es pensar Sobre el lenguaje Pensar sobre el pensamiento Y sobre todo esto Que surge Es porque La matemática Se está mirando a sí misma Todo tiene que ver Con la autorreferencia Al final Justamente La paradoja Más sencilla Que es la de La que habíamos visto La paradoja del mentiroso Es simplemente Cuando tú haces Que los valores de verdad Se apliquen A la misma sentencia Porque nosotros Cuando hablamos De lo que es Verdadero o falso Es Decimos una sentencia Entonces la sentencia Trata de hablar Del mundo Lo que Bindistan llama Los hechos Entonces uno puede decir El cielo es azul Hoy llovió Entonces uno Uno de esos tipos De sentencias Uno determina Si son verdaderas o falsas Pero mira que Cuando tú dices Yo estoy mintiendo Estás haciendo Que el valor de verdad Se aplique A la misma sentencia Entonces estás empujando El lenguaje Contra sí mismo ¿Cierto? Estás confundiendo Los niveles de lenguaje ¿Cierto? Esa sería una manera De verlo Entonces lo que pienso Justamente cuando Se encuentran nuevas áreas Del conocimiento Por ejemplo En la topología Que mostraba O en la física O en la sociología Aparecen situaciones Que van en contra Del sentido común Porque el sentido común Es lo que nos ha llevado A vivir Pero cuando nosotros Tenemos que explorar Nos tenemos que encontrar Con nuevas cosas Entonces esa es digamos La utilidad Y tener una mente abierta Y saber de que Van a haber cuestiones Paradójicas En la medida que avancemos ¿Qué está bien? ¿Más preguntas? Bueno, al menos nadie preguntó ¿Dónde me apago? Muchas gracias Joan Muchas gracias Yo les voy a recordar Entonces que tenemos Para la semana entrante El martes Viene Sergio Rodríguez Peláez Con Filantropando Cómo inspirar Al filántropo Que llevamos adentro Y el jueves Viene Jaime Eduardo Aristizábal Ser feliz Siendo diferente Si no le llegaron Los tarritos Por aquí llegó El tarrito De la pote voluntaria De las calcas Está por ahí Por si lo quieren coger Muchas gracias A Tito Tintero Y hoy nos quedamos Con noche De jazz en vivo ¿Cierto? Muchas gracias Y feliz noche Ya perdí mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!